Alex Canilla agradeció, no ser un pichi con apellido barato. Alex Canilla sigue reuniendo a fanáticos a favor y en contra. Polémico y con aires de superioridad, el hijo de Claudio Canilla suma seguidores en su cuenta de Instagram. Alexander Canilla, el hermano gemelo de Charlotte Canilla, no deja de provocar. El joven se muestra siempre superior y jague al arde de su apellido. En televisión, la imagen de Canilla vende. Muchos encuentran muy divertido el hecho de que el hijo de Claudio Canilla y Mariana Nanias muestre un ego tan grande. Otros solo optan por enojarse y lo bloquean. Mientras tanto, Canilla aprovecha la situación y continúa alimentando sus redes sociales. Para promocionar su breve participación en el programa de Chile, Canilla compartió un vídeo donde cuenta que el lugar donde los alojaron, es una casa de mierda. Ni fu ni fa, ya está, estoy en el barco y tengo que bailar. Nunca había visto una casa tan villa. Mi zona favorita de la casa es el bus. Pondría ahí una casa de videojuegos con la play y ahí ya estoy. Mi habitación sería muy gross, muy high society y tendría de todo. Primero un buen plasma que es fundamental, después la play y el FIFA 19, indicó quien es conocido por quienes no lo quieren como el hijo de Alex, generador de amores y de odios este jueves, antes de que el reality que grabó con su hermana salga al aire. Alex compartió una imagen mostrando sus tatuajes mientras afirma, gracias Dios por darme un apellido histórico y grandioso, y no ser un pichi con apellido de Barat. Gracias Dios. Tiene la vida que le tocó, antes de criticar sería mejor fijarse en sus vidas. Creo yo, porque mientras ustedes le dicen estupideces el otro viaja por todo el mundo y no les pide nada, fue uno de los comentarios que recibió. Otros intentaron minimizar la situación y preguntaron, ¿cómo hay gente que se lo toma tan a pecho? Yo me cago de risa con este tipo, arroba Alex Canilla para presidente.